Japonesa Y volando ya verás las mariposas Y las aves cantarán dulces canciones de amor Japonesa si me das tu corazón Yo te juro que me voy para el Japón Viviremos aspirando el perfume de las flores Y tendremos un jardín lleno de rosas Y volando ya verás las mariposas Y las aves cantarán dulces canciones de amor Yo te juro flor de té Que por tu amor japonesita de mi vida yo moriré Yo te juro bellaurí Que por tu amor y tu querer yo he de morir Yo te brindo mi pasión Yo te doy mi corazón No desaygas a mi amor Quíreme a mí, que isa gentil, hija del sol Yo te brindo mi pasión Yo te doy mi pasión Yo te doy mi pasión No desaygas a mi amor Quíreme a mí, que isa gentil, hija del sol Yo te doy mi pasión Yo te doy mi pasión